Música Música Somos la herida y la cura en el tiempo Música Si estás perdido, los ojos perdidos Por el camino, te guiaré Tú me enseñaste que debo creer en mí Y siendo amigo, yo soy Compañe la aventura de la vida A tu lado Y vivir, puede que el mundo se compara A tus pies Si tú no puedes, yo te ayudo Tú tienes que llevar coche Páralo, excusa Música Somos la herida y la cura en el tiempo Música Música Música